Hola, mi nombre es Alejandro Alcántara y represento el proyecto FacturaCorrecta.com, el cual automatiza el proceso de recepción de facturas de las empresas y previene fraudes. El problema detectado por nuestra empresa corresponde a que recientemente hubo varios fraudes por arriba de los 2.000 millones de pesos, llegando incluso en un caso a 4.300, todas por el no rechazo de facturas fraudulentas que fueron enviadas a Factury, previa validación al no haberlas objetadas dentro de los 8 días establecidos en la reciente modificación de la ley. Con estas modificaciones, algunos proveedores se han aprovechado para emitir facturas con servicio o mercancía no entregada a empresas que no alcanzan a verificar dentro de estos 8 días, permitiéndole al proveedor enviar esta factura aceptada directamente a Factury, obteniendo liquidez inmediata pero endosándole un grave problema a la empresa futuro, ya que el vencimiento de la factura deberán discutir directamente con el Factury, discusión que generalmente termina en un juicio. Nuestra solución corresponde a un software ofrecido en la modalidad de servicio, el cual realiza la comprobación de la validez de las facturas mediante casuísticas avanzadas y lógicas contables el mismo día de la emisión de las facturas, ya que extrae la factura electrónica directamente desde su fuente, que es el portal de servicio de puerto externo, para validarlos adaptándose directamente a cualquier ERP que maneje la compañía, estableciendo claramente si la factura corresponde o no a pago. De encontrar alguna inconsistencia, inmediatamente se realiza rechazo en el portal de servicio de puerto externo y se notifica mediante mail al proveedor y al encargado de facturación, con la razón del rechazo. Adicionalmente a esto, se disponibiliza en la web un panel de control que permite a la empresa gestionar y ver nuestro servicio de manera centralizada, pudiendo identificar las facturas que fueron validadas, rechazadas y los mails de notificación enviados. Importante es señalar que nuestra solución está alojada en la nube de Azure, no requiere de costo adicional en instalaciones al ser full web y cumple con toda la seguridad respaldada por Microsoft. Además, somos partners de los dos principales software de automatización y de analítica avanzada. La novedad de nuestra empresa es que hemos identificado una problemática que aún no ha sido abordada a su completitud en el mercado, ya que nuestra competencia corresponde a una empresa americana, pero que posee un alto costo de licenciamiento, excepto el tiempo de implementación y la necesidad de conocimiento del manejo del portal de servicios puerto externo, no generando actualmente una real barrera de entrada. Como ejemplo de esto, es que en pocos meses ya tenemos dos importantes clientes, como son Henkel y Adair Retail, y nos encontramos en la construcción de un piloto para la Municipalidad de Loan Nechea. Este último de gran importancia ya que nos permite abrir el mercado no solo en el ámbito privado, sino también público. Nuestro modelo de negocio se basa en utilizar nuestra extensa experiencia en tecnología y procesos de negocio, ofreciendo nuestro software como servicio de suscripción mensual y de contrato a dos años, el cual posee un monto fijo y un variable basado en el volumen de facturas validadas y el monto de las facturas fraudulentas. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por constructores con vasta experiencia en implementaciones de sistemas world class, ingenieros expertos en procesos contables, magíster en ingeniería industrial, desarrolladores de avanzada expertise y un equipo comercial senior con alto nivel de contacto.